Quiero decirte Hoy de esta noche sin vacilación Que yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que nada más crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida la pido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida la pido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Música Gracias por ver el video.